Hola amigos, estamos aquí en Almenar, hoy ha sido la carrera del Campeonato de España de Sub-18, me ha ido bastante bien, me he sentido muy cómodo con la moto, en la primera manga he tenido una bonita lucha con Churcho Paul, al final lo he podido ganar y en la segunda ha salido el delante y ha tirado muy fuerte y bueno, yo me he quedado en la segunda posición, estoy muy contento y a ver si la siguiente va mejor. Un saludo.